9 de la mañana, lunes 18 de abril desde Onda Cádiz. Les damos los buenos días. Muy buenos días a todos. Comenzamos un nuevo programa en directo. Comenzamos El Mirador. Saludos, buenos días. Nos asomamos desde El Mirador a esta nueva jornada que es 18 de abril y lunes. Bueno, pues aquí seguimos iniciando esta semana y este día bajo el dolor y el espanto que nos ha causado el terremoto sufrido en las últimas horas en Ecuador. Aquí estamos haciendo ahora recuentos precisamente de víctimas a estas alturas. 280 muertos y más de 200 heridos. Un balance trágico que desgraciadamente nos tememos que en las próximas horas se verá aumentado. Bueno, pues eso en cuanto a Ecuador y iniciamos esta semana también bajo los ecos de la visita papal a Grecia. Bueno, una visita a Lesbos en la que el Papa ha querido llamar la atención sobre lo que está ocurriendo allí. Y bueno, con un gesto humanitario y como decía, una llamada de atención al mundo para precisamente dar acogida a los miles de personas que se encuentran allí, a las miles de personas y al drama que se está viviendo. Bueno, pues un gesto que esperemos que tenga réplicas y no como la del terremoto, pero sí réplicas muy solidarias. Bueno, y metiéndonos aquí en nuestro territorio ya en España, ¿qué les decimos? Pues que seguimos a vueltas como cabía esperar con los papeles de Panamá, Panamá Papers, si ustedes lo prefieren así, y un nuevo nombre y un nuevo escándalo quizás. Bueno, pues el nuevo nombre es Rodrigo Rato y también con conexiones no solo en Panamá, sino también en Gibraltar, paraíso fiscal, que bueno, dos sociedades que él también tuvo la titularidad de ellas en Panamá y en Gibraltar, menudas cosas. Y el serial, solo faltaba un lunes más. Aquí seguimos con el capítulo, a ver qué, 120, 120 y sin novedades. Bueno, novedades, en las próximas horas parece que conoceremos cuál es el resultado de la consulta de Podemos a su militancia y simpatizantes en torno al posible pacto o acuerdo con el PSOE y Ciudadanos o el acuerdo posible con PSOE y Las Mareas. Bueno, pues el resultado parece más que previsible. Se presupone que los simpatizantes van a rechazar el pacto con PSOE y Ciudadanos y sí apostarán por un pacto, quizás, quizás, entre PSOE y Las Mareas y Podemos. Bueno, veremos también cómo resuelven o cómo afecta esta resolución de los simpatizantes de Podemos en el seno del PSOE, del que, bueno, también en su interior siguen diciendo que pacto con Podemos parece que no iría en ninguna parte. O sea, que 120 días después, aquí seguimos a la espera de que se convoquen nuevas elecciones. Buenos días, Anabel. Buenos días, Miguel. Un serial que, bueno, a algunos les tendrá enganchados, a otros estarán deseando que tenga ya un desenlace y, bueno, esperemos que no sea nada novelesco, que sea una cosa real, con poca literatura y que al final nos beneficie a todos. Pocas poesías están teniendo en pro de un país que tiene que seguir adelante con un gobierno y que todos deseamos que, bueno, que se llegue a un puerto, ¿no?, en caso de repetir las elecciones, bueno, pues, iremos a las urnas y los políticos tendrán que afrontar, pues, que hay que gobernar sí o sí y que tienen que llegar a ciertos acuerdos. Hablamos de otros asuntos. Los líderes de Manos Limpias y Ausban declaran ante el juez por la trama de extorsión. Los cinco arrestados que han dormido este fin de semana en dependencias policiales van a declarar este lunes ante el juez Pedraz. Y vamos a hablar de lo sucedido en Tenerife, el desgraciado derrumbe de ese edificio que se salda ya con siete víctimas. Los bomberos han rescatado hoy un cuerpo entre los escombros del edificio que se derrumbó el pasado jueves en la zona de los cristianos, en Tenerife, y se piensa que se trata de la única persona que permanecía desaparecida, un varón. Y el peor terremoto, como bien decías, en décadas en Ecuador, de 7,8 grados, deja ya 280 muertos y más de 1.500 heridos. Son noticias que no nos gustaría dar, pero contra la naturaleza no hay quien pueda. La crisis política en Brasil. El Congreso brasileño aprueba el inicio de la restitución de Rousseff. La presidenta se encuentra ya a un paso de ser descabalgada del poder después del voto mayoritario de la Cámara para que cese, aunque el punto final del proceso será la votación en el Senado. Y más asuntos fuera de nuestro país. Demócratas y republicanos ante la batalla decisiva por Nueva York. En 40 años, ningunas primarias se habían tenido tanto calado para ambos partidos. Clinton y Trump busca consolidar su liderazgo. Aquí ya tiene más entretenimiento que el nuestro. Sí, es otro tipo de serial. De estado en estado, por lo menos, alguna novedad aporta. Pues claro que sí. Es diferente. Es diferente ya. A lo mejor tenemos que coger ideas. No te digo nada. Bueno, volviendo aquí a Cádiz y provincia, ¿qué les contamos? Bueno, que en los últimos análisis sobre el agua de Loreto parece que concluyen que el agua está limpia y salubre. Y que un experto avala la versión del gobierno de Cádiz sobre la crisis del agua de Loreto. Fin de semana de sobresaltos. Verán ustedes, uno porque hubo un herido por una explosión de bombona de butano. Y todavía más trágico, el suceso ocurrido en la avenida Juan Carlos I, en la que por un apuñalamiento ha fallecido una persona. Y hay tres detenidos que hoy pasarán a disposición judicial. Bueno, y el Puerta del Mar, que sigue inquietándonos un poco su estado de limpieza. El que parece, bueno, el fin de semana nos ha dejado algún periódico imágenes de su interior. Vamos a ver si hoy, precisamente, la delegada de salud aporta alguna novedad menos inquietante que las imágenes. Y nos resuelve la intranquilidad que muchos vivimos sobre qué está ocurriendo en cuanto a la limpieza en el hospital Puerta del Mar. Y el Cádiz. El Cádiz. Nuevamente, Pincho. Vaya la rochita que llevamos. Pues sí, vaya la rochita que parecía que no, pero ha cogido esa senda. Con el colista, ¿eh? Sí, sí. Con el colista. Una senda nada agradable. Veremos después que nos cuenta al término del mirador Hugo Baca sobre el Cádiz que nos tiene, contentos nos tiene. Bueno, ¿y del tiempo? Bueno, el tiempo hemos pasado un fin de semana pasado por agua, salvo ayer, que ya se comenzó a ver cielos despejados en toda Andalucía, el resto del país, y bueno, comenzamos una semana de tiempo agradable. Van a subir las temperaturas, dejamos atrás las lluvias, aunque hay cielos. Oye, pero el paraguano lo guardamos, ¿no? No, no lo podemos guardar porque abril es un mes inestable ya por naturaleza y puede que haya algunos chubascos débiles, en este caso al precómice de semana, pero no se descartan las lluvias a mitad de semana. Temperaturas muy agradables que suben un par de grados, alcanzaremos los 23 grados, sobre todo en zona del Estrecho y la zona de la Bahía de Cádiz, interior de Andalucía. Ya te digo, y un día muy bonito, se espera que no haya vientos y se puede pasear tranquilamente y disfrutar de la jornada. ¿Cómo se nos da este 18 de abril? Bueno, vamos a ver también, desde El Mirador nos asomamos un día más por las portadas de los periódicos, a ver nuestros compañeros del papel que nos cuentan hoy lunes, comenzando por Diario de Cádiz. Diario de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz planea eliminar el Instituto de Fomento, es el titular de apertura. En el diario de Cádiz, que dice, el equipo de gobierno también estudia la supresión de otros organismos y entes. La RTM, donde Cádiz seguirá funcionando como una empresa. Fotografía para el Cádiz, y dice así, la mala costumbre del ridículo, el Cádiz estrella con el colista y Claudio se queda sin crédito. Y más de 230 muertos en Ecuador a causa de un terremoto. Y la Junta pone más difícil el parking de la Plaza de Toros del Puerto. Cultura no aprueba el diseño de la superficie junto al coso taurino. Bueno, eso es lo que nos cuenta la portada del diario de Cádiz. Vamos a continuación con el periódico La Voz. La Voz, el rotativo del grupo de acento, noticia de apertura, el plazo para pagar a los proveedores del Ayuntamiento vuelve a aumentar. Las empresas que dan servicio al consistorio ven como de nuevo el número de días para cobrar crece tras dos meses de bajadas. Fotografía para un cabizbajo Claudio Barragán, el entrenador del Cádiz, y dice así, el Cádiz toca fondo y pierde con el colista. Y en turismo, el gran premio de motociclismo vaticina un lleno sin precedentes. Varias localidades de la provincia prevén colgar el cartel de completo. Y destaca también en portada La Voz que los ladrones se ceban con los centros acuícolas de la Bahía de Cádiz. Vamos con el gratuito Viva Cádiz. Noticia de apertura, intento de boicot a la conferencia de Tauromaquia. La charla abordaba el torreo en los siglos XVIII y XIX. El Ayuntamiento de la Asociación Ubisun advirtieron que no hacía apología de las corridas de toros. Y en portada, imágenes del trágico terremoto en Ecuador. Un seísmo de 7,8 grados acudió a la costa norte del país. El gobierno ecuatoriano ha declarado el estado de emergencia en varias provincias. Hay centenares de muertos. Bueno, y una fotografía que nos encanta ver en portada. Nadal vuelve, vuelve Nadal. Dejó su impronta en el torneo de Monte Carlo. Bueno, vuelve a ganar. Pues sí, en sucesos a disposición judicial por el apuñalamiento y condena por las secuelas a su hijo en el parto. Vamos ya con las portadas de los periódicos de tirada nacional, comenzando por El País. Abrir la sucesión de Rajoy pondría en riesgo el futuro del PP. No lo digo yo, lo dice José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores en Funciones. Y la fotografía de nuevo para ese terremoto ocurrido en Ecuador. Un terremoto arrasa la zona turística de Ecuador. El país decreta el estado de excepción tras un seísmo de magnitud 7,8 que deja a más de 230 muertos y un millar y medio de heridos. Y continuando en información de política nacional, el PSOE busca recuperar el voto de izquierda tras su pacto con Ciudadanos, dice el país. Y las primarias de mañana son vitales para demócratas y republicanos la batalla decisiva por Nueva York. Y Nadal que cierra su mala racha en Monte Carlo, por fin. Vamos con El Mundo. Noticia de apertura para El Mundo. Otegi arropa a los etarras más sanguinarios no arrepentidos. El líder abertzales secunda una marcha de presos que suman cientos de muertos y 20.000 años de cárcel. Y desgraciadamente esta fotografía que no nos gustaría ver, pero es lo que está ocurriendo ahora mismo en Ecuador. Un grupo de rescatadores sacan el cuerpo de una de las víctimas del terremoto en Manta, en la costa ecuateriana. Emergencia en Ecuador con cientos de muertos por el seísmo. Y los partidos desoyen al Rey, dice El Mundo, y se resignan a nuevas elecciones. Y en página deportiva, el Barça también se hunde en la liga. Vamos con el ABC. Fotografía de ABC para el trágico suceso del terremoto y las secuelas que está dejando en Ecuador. Vemos cómo está rescatando a un cadáver y dice Ecuador, superado por un devastador terremoto. El seísmo de 7,8 grados causa centenares de muertos y miles de heridos tras arrasar la costa norte del país. Y por último, nos asomamos a La Razón. Noticia de apertura para La Razón. El PSOE puede expulsar a Sánchez si pacta en extremis con los independentistas. El Comité Federal vetaría un acuerdo que fuera contra su declaración. Los estatutos contemplan echar a quienes contravengan las decisiones del partido. Y fotografía de portada para el infierno en el paraíso de Ecuador. Y Soria dio la sensación de que ocultó información. Su renuncia es correcta. Es una entrevista. Alberto Núñez Fejo, presidente de la Asunta. Por último, destaca también la portada de La Razón. Que Podemos permite votar a militantes ficticios en la consulta a sus bases. Ya hemos dado La Razón. Concluimos aquí el repaso por las portadas de los periódicos. Vamos a continuación con el repaso habitual por lo que han sido noticias destacadas aquí en los servicios informativos de Otacadiz. Pues sí, comenzamos hablando de la Mesa en Defensa del Sector Naval. En la Mancomunidad de los Ayuntamientos de la Bahía financiarán cursos de formación en este sector. Las entidades aportarán 300.000 euros para la realización de dichos cursos. A ver, Germacio, que comenzamos ya. ¿Quieres seguir? Sí, ya estamos dentro. Estamos hablando de la municipio. Espérate por lo menos que te doy presente y ya arrancamos con lo que quieras. ¿Te parece? Venga, venga. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo venimos? ¿Con un ímpetu arrollador, no? Pues hombre, sí, claro. Mira que ayer cuando te llamé a casa estabas corriendo y yo pensé que iba a venir calmado, que ya la energía la habías dejado en la carrera. Sí, bueno, las energías las cogí ayer y ya las almacené por la noche. Ah, bien, bien, que has recuperado, ¿no? Lo que sea, claro, claro. ¿Cuánto corrimos? ¿Cuántos kilómetros? Yo hago siempre la Vuelta a Cádiz. ¿Y eso son 8? 5, 400. Ah, bueno, tampoco es tanto. No, no es mucho, no es mucho. Vamos, para entrenar va bien. Eso, si pones 3 o 4 a la semana, pues ya son 15. ¿Y en cuánto tiempo? ¿Cuál es la plus marca de Cervasio en el mejor lo que es? Yo lo hago a 6 y pico, 7 el kilómetro. Cuando son 5 o 6, sí puedo hacerlo así a 6 y pico cada kilómetro. Bien. Que para mil 70 y casi nueve años... Ya quisiera, ¿eh? A ver si llegamos. Claro, claro, sí, sí, ya llegaré, ya llegaré. Antonio, ¿tú cómo lo ves? Hombre, yo lo veo extraordinario, yo lo veo muy bien. Lo que pasa es que yo lo veo pasar, porque yo doy la Vuelta a Cádiz. ¿No saludas en el balcón o qué? No, yo voy andando y él va corriendo. Nos cruzamos. Ah, bueno, hasta luego, ¿qué nos pasa? No, como el de la anuncia, ¿no? Más o menos. Bueno, está bien. Está bien, bueno, es otra modalidad, ¿no? Sí, hombre, claro. A mí ya me aconsejan también que anden a más. Claro. Que no corran mis hijos, o esto es mis hijas. Bueno. Ya voy ahora. Natanael, buenos días. ¿Tú eres de correr o de andar o de ninguna... Más de bicicleta, a mí me gusta hacer el perímetro de Cádiz, pero a todo, puerta a tierra y casco antiguo, en bici y, ¿no? Y hacer todo, incluso con sus pequeñas escapadas, una vez al chato o una vez a la punta o al castillo, es decir, esa y de vuelta, ¿no? También está interesante. Sí, yo completo los seis kilómetros haciendo algún piquito el castillo de San Sebastián o la punta de San Felipe. ¿Tú tienes marcado seis kilómetros diarios? Yo tengo marcado seis kilómetros a la hora, sí. Más o menos. Ah, bien, bien. O sea, que está bien, más o menos. Sí, eso es andar de prisa, digamos. Sí, eso es andar de prisa. Claro. ¿Ha dicho cervecita? Yo me encargo del avituallamiento. Pues yo que no doy la vuelta a Cádiz, yo me quedo aquí. Esperando. El avituallamiento con agua. Yo pensaba que tú venías del puerto todos los días andando, corriendo. Claro, no, nadando. Yo vengo nadando. Yo vengo nadando. Tú eres el catamarancito. Sí, yo vengo de detrás. Detrás del catamarán vengo yo dando abrazadas. Anda que me iba a ir bien a mí. No digo más. Bueno, si os parece, vamos a comenzar el repaso informativo en un día como el de hoy, obligado a hablar del terremoto de Ecuador. Tristísimo suceso, del que en la última hora intentaré daros cuenta, pero bueno, el balance que esta mañana conocíamos ya arrojó a 280 muertos. Y me imagino que desgraciadamente subiendo, claro. Sí, pero lo que es curioso es que enfrente de esta Japón hay un terremoto de la misma intensidad y no hay tantísimos muertos. ¿Por qué? Porque ahí se ve el poder económico. Es un terremoto de la prevención. Salir de construcciones, seguridad, edificios en Japón. Hombre, es que Japón también me ha puesto un ejemplo que yo creo que probablemente sea el paradigma de la prevención. Pero que yo creo que es lo que habría que conseguir en todos esos sitios donde hay una incidencia de terremotos tan grande. Está estudiado que se jague ya más o menos. Que se sabe que va a haber terremotos, entonces lo normal es que los gobiernos... No lo digas tan alto porque aquí llevamos una racha que en el mes pasado y en el anterior hemos tenido, creo recordar, en el mar de Alborán y tal, hemos tenido hasta cuatro, si no recuerdo mal, ¿eh? Sí, sí, claro. Pero que eso yo siempre lo... Hombre, no de esas de estas, de esas de estas, de esas de estas, de esas ni tú, pero cuidado. El riego es importante, pero que terremotos hay todos los días y maremotos hay todos los días. Bueno, claro, de qué dimensión, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, que tampoco es algo en lo que estamos exentos y no es malo que se esté preparando un plan de emergencia. No es malo, al revés. Yo creo que la gente tiene que estar en esos casos preparados. Recurrentemente, cada poco sale un informe, creo que es de la Universidad de Cádiz o parecido, hablando de prohibición, que aquí en Cádiz no lo tendríamos que tomar en serio porque no sé en qué tiempo se pronostica que habrá un nuevo maremoto en Cádiz. Hay ciclos, estamos ya 200... Igual nosotros no lo veremos, ¿no? Esperemos que no nos toquen. Fue 1754, ¿no? Sí, como el de 1756, ¿de el de Portugal? Claro, el de Lisboa. El de Lisboa, sí, sí. Y estamos ya tocando y yo creo que es muy bueno que estemos preparados y que sepamos sobre todo actuaciones. En esos casos es... Quedarse quieto. Quedarse quieto, depende, ¿no? ¿Cómo es eso? Depende de dónde esté. Claro, aquí lo mejor no es que no se puede uno salir corriendo por el puente o para San Fernando porque ahí muere seguro. Sí, hay dos cosas. Una, el terremoto inicial que tiene que haber, primero, se tiene que sentir el terremoto inicial, ahí siempre se dice que se busque resguardo, bien debajo de una mesa o en un marco dentro, o sea, en el umbral de la puerta, para que te cubra. Y en el caso del mareo de moto, al contrario, o sea, buscar lo más alto posible y evitar ponerte a nivel del mar y salir corriendo. ¿Dónde está la Torre Tavira a todo el mundo? No, yo espero que me cojan mi casa. A ti te pillan el pico más alto, el punto más alto. ¿Tú piso, cuántos pisos? No, no, piso tercero, pero la zona de Cádiz es la zona de... Claro, la zona alta. Entonces, si me coge allí, bueno, lo malo que te haya ido de compra. ¿Por qué vía? ¿Por Tadiera por allí? Claro, en la calle Valverde. Entonces, en la calle Valverde me coge la zona alta. En la zona peligrosa la laguna, que es de la zona de Cádiz, que está por debajo del nivel del mar. Claro, la zona de la laguna y la zona del canal de Bahía Caleta. En Colomela, el muelle, el puerto del ayuntamiento Caleta, esa zona también. Los callejones, la Cruz Verde, todas esas zonas. ¿Había planes de hacer aquí un plan de emergencia? Está en marcha, creo. Está en marcha, ¿no? Creo que está en marcha, sí, incluso con algún tipo que ha creado su polémica o su juego. Sin ganar mismo ni... pero tomémonos esto en serio, que tampoco estamos exentos ninguno. Lo que pasa es que tal como está ahora mismo la ciudad, lo único que se puede es lo que hemos comentado, estarte quieto, o sea, que no te puedes mover de dónde estés. No, 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 es lo mejor. Porque si te vas, no hay capacidad de evacuar la ciudad en el tiempo que tarda en venir el tsunami. Entonces, lo mejor es quedarte, buscar las zonas altas y rezar. ¿Qué otra cosa? Amor, que sea católico, que no sea católico. ¿O subimos el campanario de San Antonio, por ejemplo? No sé, mejor no lo veamos, ¿no? No, no, yo creo que es mejor que no pasarlo, ni vivirlo, ni vivirlo. Es perfecto, si no ocurre, pero yo digo que siempre es bueno tener el conocimiento de qué puede pasar y de cómo actuar, ¿no? Antes que vivir en la ignorancia y que un día nos sorprendamos, ¿no? Por cierto, ¿habéis vivido alguna experiencia parecida o no? No, no. Bueno, yo he vivido terremoto. En Cádiz, sí, sí, yo he vivido terremoto. Una mañana me despertó y acabó la gamasía aquí. Bueno, eso no era por el terremoto, Natalia. Yo pensaba, yo no lo sabía, pero fue bien la gente. Yo no me acuerdo, la pensaba que había habido terremoto. A las ocho y media, nueve de la noche. Y bueno, yo me acuerdo de uno. Era más tarde, estábamos enfermidos todos. No, pero yo entonces he vivido dos. Yo he vivido uno al principio de la noche que se movió la cama y otro que ya es más mayor, el que tú dices, que es por la noche. El año 69. Y entonces se le desescuajaringó la cama a mi padre y se cayó el somié al suelo. Porque entonces las camas eran unos bastidores donde estaba el somié y claro, se movió la cama y se cayó al suelo. Algún que otro huracán he visto, yo cruzando la avenida, ¿eh? Sí, 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 claro. Escuchar de repente estos truenos inmensos, ¿no? Que ¡bum! ¿no? Y de repente, ahí pasar por delante de la avenida. Los fondados sí son muy habituales en la zona, en la autovía, por la autovía de Cádiz-Sanfermán. Sí, 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 sí. Por realismo se ven, se ven alguna vez tornados. Y la amenaza aquella que hubo, que se paralizó Cádiz un viernes, fue, me parece, en Carnaval. Sí, sí, estaba el concurso, en Carnaval no, estaba durante el concurso. Venía yo de Sevilla en tren y recuerdo que empezaba a escuchar voces en el tren. ¿Cómo? ¿Que han cerrado hostilleros? ¿Cómo? Se fue como hace cinco o seis años. ¿Ya ha puesto de quién? De una amenaza, de un tornado, que al final no llegó. Y yo llegué a Cádiz y estaba ahí que parecía un poblado de estos... Pero es cierto, una historia que ya es verdad. Yo me acuerdo bien de eso, sí. Pero eso fue hace menos incluso, ¿no? No, 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 porque estaba yo todavía en la facultad. O sea que cinco o mucho. Sí, sí, ya se lo recuerdo yo. Cinco como mucho. Yo también me acuerdo algo de eso. Un bulo, un poco, una noticia un poco alarmista y todo. Sí, y señor. Yo recuerdo aquello, se abarajaba que se cerraba los colegios y no sé qué. Bueno, menú de historia. Bueno, veremos a ver cómo resuelve Ecuador este drama. En principio ya desde España hemos mandado un equipo especializado de la UME. Me imagino que en los próximos días habrá que mandar más ayuda humanitaria al país germano de Ecuador. Hombre, en ese deporte, por decirlo así, afortunadamente España está muy bien. Generalmente nos portamos bien, ¿no? Sí, además yo he oído... Tenemos unidades muy especializadas también. Claro, yo he oído, exactamente, yo he oído por la radio eso que decía que agradecían que fuera una de España porque había mucha experiencia en casos de derrumbes, de catástrofes, de gente metida debajo de escombros. Entonces, que tenía gente muy buena. Pero es verdad, Antonio, lo triste es lo que tú has dicho antes, ¿no? De cómo muchas veces se habla de la suerte, ¿no? Del destino, ¿no? Pero lo que dices de Japón, ¿no? Cómo la capacidad económica, cómo la pobreza puede llegar a matar. Es decir, cómo estás destinado, pero justamente no por el terremoto, sino por la situación económica, ¿no? Y lo preparado que esté, ¿no? Eso es lo triste, ¿no? Porque claro, tú, madre, me ponen poco de Chile, Chile para ser igual. Haití, bueno. Haití fue desastre. Pero claro, es verdad, la pobreza está un poco prevenida para estas cosas. Bueno, y es una cosa que a mí me sorprende, que no sé si ustedes lo habéis observado, que un país tan súper desarrollado como Estados Unidos, cuando llega la época de los tornados, las casas vuelan, o sea, todas las casas son de madera. Son prefabricadas. Son prefabricadas. Y sin cimiento. Y se está... Y salen volando. Yo no, es cosa que no entiendo con la capacidad económica que hay en... Bueno, Estados Unidos también es muy desigual. Nosotros tenemos la imagen de Estados Unidos, de Nueva York, de Chicago, de Boston, tal, pero luego la América profunda tiene sus sitios también semidesérticos, pobres. Al lado de Nueva York, cuando vas del aeropuerto hacia Nueva York, tú ves muchísimas casas de ese tipo. Claro, claro. De madera, de cultural. Es que me refiero a eso, que hay mucha desigualdad también. Hay mucha gente que vive mal. Bueno, hablando de gente que vive mal, vamos a darnos un salto como hizo el Papa este pasado fin de semana a Lesbos. Bueno, afortunadamente, el objetivo lo ha cumplido desde luego el Papa, que era la pretensión de poner el foco y que por lo menos por unas horas, unos días, todo el mundo fijara la mirada allí. Y sensibilizar a Europa. Yo creo que Europa ha fallado. Yo creo que ha fallado. Sigue fallando. Claro, claro. Ha fallado en su planteamiento y en el desarrollo del problema. Y entonces yo creo que el Papa, o la Iglesia en general, yo creo que no habría que hablar de... Francisco ha sido el inductor, pero ha respondido la Iglesia también, griega. Y entonces yo creo que la Iglesia aquí ha puesto un gran aviso a la población en el tema de los migrantes. De todas formas, la dirección europea en general está muy por debajo del pueblo europeo. Creo que las ciudades europeas, el pueblo en general de Europa, de España, de tal y tal, es mucho más solidario que lo que es la imagen política de Europa. Es que la Europa que se ha hecho es una Europa por arriba, tratados por estados y tal, todo con una política muy macromasiva y tal, pero sin que de verdad, de verdad, se atienda a la solidaridad como es debido. Y además está contribuyéndose a que los pueblos se vuelvan xenófobos y que ahí tenemos partidos que están surgiendo, como el de Le Pen en Francia y tal, que hay esa miedo al de fuera y todo ese tipo de cosas. El mundo que viene ya no es para que nos encerremos en los estados, tiene que abrirse. Y luego ese terremoto, el terremoto humano, que además nos incumbe más porque tenemos más responsabilidad, es peor que el terremoto terrestre, porque van a morir alrededor de 300, 400, 500 personas en Ecuador por un terremoto. Pero ¿cuántas están muriendo ya? Y las están pasando canutas ahora mismo, cientos, miles de personas, niños, mujeres. Es una barbaridad. Hay un doble efecto. Hay un doble efecto. El interno, el que dices de la segregación o de poner el foco y el prejuicio contra personas que vienen huyendo de una guerra y que es un prejuicio casi ideológico, religioso y cultural. Y ahora, por ejemplo, también tenemos el foco de las consecuencias. Es decir, Italia ya ha solicitado también que quiere lo mismo que Grecia. Ya. Es decir, ahora lo siguiente vamos a hacer nosotros también, que lo hemos dicho, estamos en una situación que no nos es ajena al tema de la emigración. No, no. Y tenemos el estrecho, históricamente además. Entonces, Italia también quiere ahora mismo el mismo tratado que Grecia. Pero yo lo que veo en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, en estos últimos días, que no se habla de la raíz del problema. O sea, se sigue hablando de los migrantes, de la situación de las fronteras de Macedonia, de Turquía y tal. Se le paga a Turquía para que se haga cargo de todo aquello. Pero ya no se habla nada de la guerra de Siria, que es lo que había que anular. ¿Por qué? Porque es la fuente de tráfico de armas entre los países europeos, países civilizados, con el tercer mundo. Entonces, lo que hay es que terminar con el tráfico de armas. Claro, a raíz del problema. ¿Por qué estos señores? O sea, ¿por qué se van la población y emigra a Europa? Pues porque tiene una guerra que no lo deja vivir. Y lo que haríamos nosotros si hubiera una situación similar. Pero volvemos a la fuente de financiación. ¿Quién compra el petróleo a Taez? ¿Quién lo financia? ¿A través de qué países? ¿Quién vende armas de manera ilegal? ¿Quién fabrica? No deja de ser un negocio. O sea, que aquí nos hacen responsables a la ciudadanía europea de no acoger a los migrantes cuando realmente el problema no es nuestro. Nos están creando el problema. A ellos y a nosotros. De forma estatal. Nosotros mismos a través de los gobiernos, de las decisiones que se toman y de los negocios. Tal como están las cosas, es prácticamente imposible que de vez en cuando no ocurran cosas de estas. Pero en esta dimensión a lo mejor no estamos muy acostumbrados. Porque el mundo realmente está dominado por una situación de un capitalismo global desbordado. Muy concentrado el capital en todos los sentidos. Y es el capital que compra armas, que al propio tiempo defienden ese modelo. Esas armas además tienen bastantes categorías. Hay unas armas modernas, modernísimas. Luego hay otras más obsoletas que se van vendiendo. Y así se va creando un problema en todos lados. Yo una cuestión, voy a tocar una llaga y voy a dar el salto a lo local o a lo comarcal. Yo estoy seguro de que en Astilleros la mayoría de los trabajadores son gente pacífica y que no van y que no quieren ni van. Pero claro, a la hora de trabajar hay que construir barcos. Y construir barcos los contratos que llegan son barcos de guerra. Entonces, ¿qué sabe? No, no, no. Son barcos de guerra para Estados, no para... Da igual, da igual, pero no dejan si los Estados son los mismos que fabrican las armas. Perdón. Que las fábricas de armas son estatales también, por lo menos España es estatal. Es decir, volvemos a una fuente, a un modelo de sociedad que yo lo que estoy diciendo es que, de hecho, voy a tocar una llaga. Sí, no, pero a ver si me parece muy bien tu postura, pero que digo que no hay que equilibrar. Es que hace un minuto estaba hablando de DAES. A ver, aquí no sé qué construyen, fracatas ni corbetas para DAES, ¿eh? Bueno, pero sí para mantener una guerra viva, una guerra viva que se provoca con una venta de armas que también venden los Estados. Es decir, en verdad es un círculo. ¿Para qué se necesita la guerra? Siempre se habla del negocio de la guerra. La guerra se necesita, bueno, hay un montaje impresionante, ¿no? El principal negocio que hay en el mundo. Entonces, ¿qué hace? Pues provocar el conflicto. Después, claro, necesitará ejércitos, barcos preparados, ¿verdad? O sea, es toda una cadena. El ejemplo lo tiene en Estados Unidos. ¿Cómo salió Estados Unidos de la depresión? Entrando en la guerra y reconstruyendo Europa. O sea, a base de estrodomésticos, a base de construcción, de material de construcción, a base... Es decir, Estados Unidos no entró en la Segunda Guerra Mundial por amor al arte o por amor a la paz. Sí, pero bueno, con una intención de terminar, pero también de entrar después y salir muy bien estudiado. O sea, está todo muy bien estudiado y económicamente más. Es decir, es un círculo. Por eso te decía que en el aspecto nadie en el bastillero no querrá esos contratos, evidentemente. Porque es necesario. Pero, sin embargo, tú hablas seguramente indirectamente con ellos sin hablar a eso. Y son gente que no quieren la guerra, que no quieren... Por eso estamos metidos... Pero la guerra nadie la quiere, ¿eh? Es una contradicción. O sea, nos confundamos, ¿eh? Bueno... Pero es una contradicción. Nadie no. Absolutamente nadie no. Porque efectivamente siempre hay alguien que si la quiere y la hace. Bueno, porque es por el negocio de la guerra, dices, a lo mejor. Bueno, porque efectivamente la guerra siempre no deja de haber... Que el espíritu pacifista yo creo que la mayoría lo tenemos. Otra cuestión es que... Sí, sí, sí. No seamos tan ingenuos de pensar que el mundo puede moverse sin guerras, ¿eh? Bueno, no, no, no. Si no es ingenuidad, hombre. Otra cosa es que se llegue a una evolución tal. Que sería una evolución política deseable. Y es que los poderes económicos en general y los poderes políticos, sobre todo, dominaran sobre los económicos hasta el punto de decir, vamos a controlar de verdad, de verdad, la fabricación de armas. Y vamos a hacer una especie de gobierno mundial, de verdad. O sea, una organización de las Naciones Unidas es que de verdad gobernara el mundo. Porque ahora mismo ya la información y la posibilidad de gobernar el mundo, que es muy pequeño ya, pues está ahí. Y sería deseable que esa organización de los estados fuera para decir, oye, que los estados eliminen la guerra como medio formal de subsistir. Y hubiera tratados de verdad serios. Eso sería la evolución deseable de la humanidad. Que tendría que empezar desde el principio, desde la escuela, ¿no? Porque todo eso se mama. Lo que pasa es que, claro, vuelvo a decir, hay unas cuantas personas que dominan el mundo y a Sal se importa todo poco. Esa es la realidad. Eso es así. De todas formas, voy a romper yo con vuestro espíritu buenista que tenéis esta mañana, el pacifista. Lo siento, yo tengo que ser aquí la nota discordante. Porque, fijaros, todo eso está muy bien, pero al fin de semana nos enteramos y nos encontramos con la noticia de que aquí mismo, en Algeciras, se tiene una pareja que pertenecía vinculada al Estado Islámico y con intenciones de viajar a Siria, me imagino que no con muy buenas intenciones. Bueno, ahí lo tenéis. Sí, sí, bueno. Pues ahí hay una... ¿Tampoco lo tenemos? No, no, hay una verdad, que es que hay un foco mundial de terrorismo que además tiene sus modelos de captación. Se busca personas desesperadas con el sistema, esas personas que tienen poco que perder en la vida, desde su juventud, ya no ven horizontes y es relativamente fácil meterles en un dogma de este tipo. Sobre todo, pues, si se manejan malamente previsiones religiosas del más allá, ¿no? Una vida, un paraíso... Un marroquillo y una granadina, ¿eh? Sí, sí, es curioso. Yo lo he leído, vamos, lo he visto y a mí me sorprende, a mí me sorprende que todavía tú, como dice Gervasio, gente poco preparada o en países deprimidos, todavía tú lo puedes entender, pero que gente que está viviendo en una sociedad más o menos equilibrada, donde no hay problemas económicos o por lo menos problemas del tipo del tercer mundo, pues que surjan ese tipo de personas. Hombre, es verdad que si el chico era marroquí ya tiene una tendencia, digamos, a lo mejor religiosa o de educación que ya pueda ser un poco adscrita a ese tipo de... No tiene por qué, pero de todas formas yo creo que el trabajo que se está haciendo en España concretamente y por desgracia de la experiencia real de la investigación terrorista y demás, o sea, por una historia reciente y además triste... De más que por bien no venga, ¿no? La ha sacado en ese caso, pero en este caso se ha aprendido, sí, sí, no, pero en este caso no es que haya sido mal que por bien no venga, quería decirlo de una manera que no pareciera, que gracias a que hemos tenido, no, evidentemente, ¿no? Gracias a que hemos sufrido terrorismo aquí y varios, no solo un grupo, sino varios grupos y durante mucho tiempo, de hecho prácticamente, ¿no? Siempre dicen los historiadores que el terrorismo lo inventamos en España, ¿no? Es decir, la guerra de guerrillas fue prácticamente sacada de la guerra de independencia, ¿no? El modelo de lucha. Sí, hasta la palabra la hemos exportado también. La guerrilla, claro, sí. Entonces ahí tenemos una labor de investigación que era propiamente similar a estos movimientos terroristas. No, no, no. La guerrilla era defensa nacional por patriotas, realmente, que sabían que no podían luchar. Pregúntale a ellos a ver qué piensan. Depende del punto de vista. No, me refiero que... O de quien gane después, o de quien gane y quien lo aguante, ¿no? Entonces era el patriotismo de pueblo invadido, ¿no? Nosotros teníamos una invasión de un imperio napoleónico que era expansionista y nos estaba invadiendo, realmente. Entonces, claro, pues había el típico patriotismo de que el pueblo entonces, pues, se contagia en nosotros y salen a la calle hombres... Claro, esta gente son fundamentalismos de tipo... Religioso. Sí, pero con una religión malentendida. Porque, claro, que prácticamente no hay ni una sola religión que no sea pacifista. El propio Islam es una evolución pacifista del propio cristianismo. O sea, que es que no se puede decir que... Pero, claro, interpretar el Islam desde el punto de vista de decir nosotros somos los fieles, estos son los infieles. Y entonces, vamos allá. Y si nosotros nos auto-inmolamos matando a mucha gente al mismo tiempo, Alá nos va a recibir allí y tal. Claro, eso, un buen musulmán te va a decir que son mentiras. Que Alá no está para eso. Pero, ¿qué quiere que te diga? Eso es así. Eso es así. Bueno, que la cuestión es que la intención que teníamos al principio era de reconocer que el trabajo, la labor que se está haciendo en España quizás es más efectiva, es más efectiva, ¿no? Que no es la política de matar moscas a cañonazo, de invadir países, de... No, pero lo que tú dices... La verdad es que se detecta aquí, digamos, el problema prácticamente antes de que surra. El problema es... Para mí, el problema es cómo se dan esos casos de personas que viviendo en una sociedad más o menos equilibrada o más o menos normal, pues se van a Siria a hacerse del DAES o del ISIS o... O se quedan... Que es lo peor todavía, Antonio. O se quedan aquí para dar... En Ceuta y Melilla. Claro, claro, claro. La noticia del fin de semana se inquietante era la anterior, más inquietante aún es esta, de los servicios de la policía que han detectado precisamente intentos de DAES de reclutar a niñas desde los 12 años. Claro. Sí, sí. Ceuta y Melilla, ¿eh? Estamos hablando de territorio nacional, no estamos hablando de Siria, ni estamos hablando de Turquía, ni estamos hablando de cosas que no nos... que trascendan. Bueno, que estamos hablando de a pocos kilómetros de aquí, ¿eh? Sí, pero son zonas, lo hemos hablado con... En el caso de Bélgica también, son zonas que son focos, que son concentraciones masivas... Tipo gueto. Tipo gueto, además, donde se provoca muchas veces, en el barrio del Príncipe, por ejemplo, el ejemplo clásico y que está ahora en Auge, por series televisivas, que eso lleva así toda la vida, pero ahora no se... Pero bueno, en este caso tampoco hay mal que por bien no venga, la que te gusta recurrentemente la frase del ministro en funciones del interior, ¿no? La frase que será recordada en los anales de la historia. Depende del contexto, ¿eh? Depende del contexto, ¿no? Pues a mí ya te digo que... Hombre, felicito a los servicios de la Policía y la Guardia Civil, que parece que funcionan muy bien, pero no deja de inquietarme, que la situación es preocupante. Preocupante, por supuesto. Preocupante. O sea, no me tranquiliza el hecho de decir que, bueno, que en Ceuta existe tal o en Melilla existe cual, pero nosotros estamos aquí, ¿eh? Sobre todo, es preocupante no solo por el hecho en sí, Miguel, sino por la búsqueda o el encuentro de soluciones, que es lo que... porque tenemos un problema. Por la cercanía, ¿no? El problema está localizado, pero una cosa es tener un problema localizado y que se dice, y el médico, el doctor me dirá, localizar la enfermedad, pero en este caso, localizar la enfermedad no significa buscar el remedio, ¿no? Encontrar el remedio. Encontrar el remedio. Entonces... Hombre, pero ¿quién iba a pensar lo que había en Bruselas? ¿Quién iba a pensar lo que... El barrio de... No me acuerdo cómo se llamaba. Que era un foco, digamos, de terroristas, de asesinos. Vamos, yo estaba en Bruselas hace seis, cuatro o cinco meses. Pero no por allí. No, no, no. Y tú ves un sitio que tú crees que es un súper seguro y resulta que Bélgica es el país más inseguro de Europa. Pero solo... Hay que mirar y observar detalles, ¿no? Las revueltas de París de los suburbios de París, por ejemplo. Eso tampoco es de ahora. Eso ya lleva mucho tiempo. No, no, eso ya lleva mucho tiempo. O sea, hay ya una serie de conatos, de intentos de segundas generaciones porque se ha dicho siempre que son inmigrantes. No. Ahí hago no a lo que insiste siempre Javier Forner. Javier Forner, ¿no? Que también ha sido a la mesa. Dice, no, no, son europeos. Son franceses. De pleno derecho. De pleno derecho. Segunda y tercera generaciones. Lo que pasa es que hay guetos en las ciudades y eso es así. Los barrios musulmanes que se suelevaron hace unos años en París rompiendo coches y haciendo barbaridades. Es que esos son desesperados. Son gente que no tiene vida futura, vamos. Es cualquier cosa para ellos, ¿vale? Y se nota, Gervasio. Yo te he sido diciendo que una de las mejores cosas que se ha hecho en Cádiz es quitar la vía. De verdad. Porque yo vivía al otro lado de la vía. Yo vivía al otro lado de la vía. Eso por el efecto integrador, pero vamos, no por el... porque hubiera quitado el mismo. No la han quitado. Ni células. No, no, no. No la han quitado la... No, pero eran focos de pobreza. La integración de toda la ciudad. Integración de toda la ciudad. Y se han normalizado un poco más la convivencia, ¿no? Que al principio había miedo. Yo recuerdo los barrios del lado... Bueno. Del Dao Cool. No, del Dao Cool. Del lado bueno de la vía, ¿no? Que así, La Laguna, Bahía Blanca, las zonas más. Y decir, bueno, nos van a quitar la barrera, la barrera, ¿no? Lo mismo que está ocurriendo la barrera de contención y ahora van a venir a robarnos y van a decir... Eso estamos hablando del 2000, ¿eh? No estamos hablando de este siglo, ¿eh? Estamos hablando del 2002, que fue cuando... Particularmente Santo Tomás y el Cerro del Moro, probablemente, ¿no? Cerro del Moro, Loreto, Trille, Guillén Moreno. Y justamente es al contrario. Es decir, porque el prejuicio, el estereotipo, lo mismo que está ocurriendo en Europa, lo hemos solucionado aquí quitando las fronteras, no poniéndolas, ¿cierto? Sí, hombre, la vía hay que reconocer que era una frontera. Y ahora mismo, efectivamente, tenemos pues todo lo que es el barrio de Astilleros y esa zona de por ahí, pues la verdad es que se está notando que está en auge. O sea, que ahora mismo ya los pisos van valiendo más por allí y todo eso, porque se ha convertido en una zona muy agradable. Pero tú hablando de especulación, si no lo hubiese dicho nunca. ¿Qué? Hablando de especulación inmobiliaria, ¿no? No, 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 hombre, yo no digo, lo que pasa es que se nota porque, por ejemplo, la barriada de la Paz fue... Se ha provocado el perro. No, pues se hace muy bien en provocar. Pero la barriada de la Paz fue una construcción que entonces se solicitó muchísimo. Gente de clase media de Caí se compró pisos en la barriada de la Paz. Lo fueron dejando como consecuencias del gueto económico que se había formado allí. Había allí drogas por todas partes, y había una situación que ya no era deseable. Me acuerdo, montones de profesores de instituto y todas esas cosas iban comprando pisos allí, en toda la zona de la barriada. Y, sin embargo, la barriada ahora está volviendo otra vez, me parece a mí, a una situación más agradable. Y miedo, y miedo, ¿eh? Y miedo, claro, claro. Y estamos hablando de la apertura del corte inglés, del centro comercial, que, vamos, 2002, cuando estoy hablando ya de un poquito más, Sí, por ahí, por ahí, sí. Más o menos, casi a la vez, casi más o menos, la construcción fue similar y al principio daba miedo. Estamos hablando de hace 10 años, 12 años, 13 años. Y al principio daba miedo. La verdad es que, afortunadamente, ya barrios señalados marginales no hay, ¿no? No tiene por qué haber. Puntos conflictivos, calles concretas, esquinas concretas, por otras cosas, pero no hay un contacto directo. Esto nos ha llevado al repaso un poco de década. Pensemos, por ejemplo, hace, bueno, en los años 90, lo que era Santa María, por ejemplo, y el Póculo, ¿no? Hablando del plan Urban y todo lo que aquello mejoró, Santa María, es que no se cruzaba por Santa María, como decía. O por el Campo del Sur o por la Cuesta de la Escalesa. Pero en la época de mi infancia era en pasar, por ejemplo, por el barrio de Santa María o por el Póculo, te cargaba la bronca de la familia porque eso era... Y no, sin razón. Bueno, no, sin razón o con razón te daba iba porque tú inocentemente te metías por un calle, pero realmente... Y con razón, en que nosotros teníamos familia en el Cerro del Moro y de cuando íbamos a verle a mi madre y los propios familiares decían iros antes de que anochezca, de que anochezca, y vivíamos en ese lado, es decir, que ni siquiera era cruzar la vía, no, no, vivíamos al lado, que no, tampoco es... Entonces, iros antes de que anochezca, venga, que ya está anocheciendo. Y yo, bueno, claro, o sea, cuidado, o sea, que eso... Eso ha pasado en todas las ciudades, ¿no? Porque en Barcelona, en la Rambla estaba el barrio chino, entonces, en un puerto barrio chino no podía pasar, ¿no? Porque eran los sitios que estaban todos los antros, todos los... Bueno, depende de lo que fuera a buscar, claro. Bueno, claro, digo, en situaciones de normalidad no se debía pasar. Además, todas las ciudades con puertos han tenido siempre una zona típica de portuaria o una zona típica de los marineros que bajaban en busca de... Aquí ya yo creo que hay pocos marineros desde hace mucho tiempo. Sí, ya... Ya... El pay pay no es lo que era, el pay pay ya no es lo que era, digo. Claro, no es lo que era, hombre. Hay muchos cruceros. Muy bien. Claro, los demás hay que... ¿Ya no conocen el pay pay clásico o el histórico? ¿Qué es lo que no conocen? ¿Tiene salud moderna? Bueno, yo no lo he conocido... Tenía referencia de aquello. Bueno, pero no, no lo ha conocido. No, que no hay ido. Podría haberlo conocido. no, yo estaba a funcionar. Bueno, un hijo que no lo ha conocido, me lo ha contado y era de joven, de 14 o 15 años, lo mejor, ¿no? En la época esa, yo vivía en la calle Sánchez Barcaistegui, que está al lado de la plaza de San Juan de Dios y recuerdo por las tardes-noches, por las muchachas con sus trajes de noche, de los cabarets por allí circulando, porque se iban a la... Yo creo que tampoco se comprendería una sociedad así ahora. Ahora hay otras formas y otros mecanismos que no es claro, pero que no era un mundo muy cutre y muy cutre. Como eso, ¿verdad? Yo recuerdo haber estado, como es natural, como en todo el mundo, hemos estado alguna vez, en el pay pay, 10 días de la mañana, cutre, cutre, de un momento pasaba confesiones en primera persona. Sí, hombre, el pay pay era una cosa cutre, 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 de punto a la calidad. Es una de las películas de Berlanga. Hay una película de esos para todo que se basa en la historia. Sí, 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 que hasta rodada ahí, que hicieron una especie de simulacro de comisaría ahí arriba al lado de la iglesia de Santo Domingo. Del piojito, ¿no? La prevención, la prevención. Ahí donde dormía el carota cuando cantaba las canciones prohibidas, la prevención de Santa María. Pero vamos, esas cosas yo no las diría ni como clásico, porque hay cosas que sí son clásicas, la perla de Cádiz, es el clásico, el flamenco es una cosa, pero cosas cutres, de tipo cutre total, como el pay pay, ahora mismo el pay pay de Augusto. Hay un pay pay cantador. Hay un pay pay con el concurso de Cato Autores, con los monólogos, ya conocían pay pay de otra manera. No, no, pay pay no tiene nada que ver. No se puede ir, porque es cierto. Entonces ir al pay pay estaba muy mal visto. La cueva del pájaro azul, el pay pay, el salón moderno. Sí, sí, sí. Qué tiempo. Hombre, entonces se cuidaba a la gente, además, cuando, es que había una época, es que en España ha habido una época cutre, donde la social, la policía social del régimen, también pasaba por el pay pay, para ver a quién encontraba allí. Para hacer recuentos. Para hacer recuentos. Sí, pero los cubatas no los pagaban, ¿no? No, no, que van a ver. Se los cobraban. Claro, no. Y además, es verdad, y las autoridades, la gente que tenía cargos y cosas de esas, pues estaban fichados, iban por el pay pay. Para tenerlos cogidos. Para tenerlos cogidos. Sí, sí. Para tenerlos fichados. Sí, para tenerlos fichados. Para resionarlos, claro. Qué bueno. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Pero, en fin, es curioso la similitud de lo que hemos estado hablando de las fronteras y de cómo se puede solucionar con cuestiones más sencillas, con soluciones más humanitarias, más humanas, ¿no? Una semana más os pregunto. No os he visto, igual es que se me ha pasado, pero de lo que tengo conocimiento no he visto en ningún papel de Panamá. Hombre, yo me pensé que traía a esta mesa gente distinguida. Claro, tú traes el trasequí al barrio. pero no tenemos para tenerlo. O trae a gente muy inteligente que lo sabe esconder muy bien. Bueno, hay 11 millones de documentos, por lo visto, irán saliendo poco a poco. ¿Cabe esperar que salga ahí alguno de vosotros tres? Yo creo que no. Yo, si soy como Soria, no me acuerdo. A mí que me registre. Yo no me acuerdo. Yo te aseguro que no he tenido en mi vida posibilidad ni siquiera de intentarlo. ¿No? No, no, no. Bueno, pues no será porque no lo has intentado, porque al parecer no debe ser tan complicado. No, complicado, por lo visto, no es. No. Por lo visto, no es nada complicado. No, no. Vamos a ver. Ahora que decías tú al exministro Soria, por lo visto se lo recomendó el BBV, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que no será tan complicado. Escuché yo una declaración de Bertin Osborne que ha estado, vamos, ha estado en el candelero cuando realmente no ha cometido según hasta ahora está al tema. El exministro tampoco, ¿eh? El exministro tampoco. No, no, no. No es una ilegalidad tener eso. El problema es no acordarte, ¿no? No declarar. El fallo es no acordarte. Porque tú te acuerdas de qué tiempo hace lo del pay-pay y se acuerda. Hombre, claro, claro. Es que eso es lo que te quiero decir. O sea, tú como que no te... Hombre, pero es que hay cosas que son... No, no, pero es verdad, es verdad. Mira, eso estuve hablando yo en reuniones de amigos cuando lo del caso Cherisev, ¿no? El tema de la alienación de la guida. Y la pregunta era ¿cuándo fue la última multa de tráfico que te pusieron? ¿Te acuerdas? Hace cinco años, vale, te acuerdas, ¿no? Claro. ¿No se acuerda de la última tarjeta roja que le pusieron hace cuatro meses? Claro. Un tío profesional, además. Vamos, no recuerdo nada, ¿no? Lo hice todo por amor, ¿no? También, ¿no? Sí, sí. No, es que... Por favor, somos ya adultos ya todos, ¿no? Hombre, acordarte, si te acuerdas cosas de que tenía cinco años, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te pusieron una multa, no está bien? No me han puesto nunca ninguna. ¿Anda? No, 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 no. ¿A ti tampoco han pedido? Yo no me acuerdo. No me acuerdo porque no las pagas. ¿Tú tampoco, Ferbacio? Sí, circulando, no. No, ni yo, ni yo. Aparcamiento, igual que yo. Aparcamiento, sí. ¿No ha llegado esta mañana una? No, muchas, pero aparcamiento, sí. ¿Tú sabes cuál es mi secreto? Miguel, ¿sabes cuál es mi secreto? Y yo no tengo coche. Carne, pero... No saluda, ¿eh? Me lo estaba en el novinismo. Pero bueno, cuando he conducido, y de hecho lo hago a menudo, que con coches preestados enos, tampoco me han cazado. A mí me pusieron una de... por pasar en el puente, en el Paquito, en Sevilla, por ir a los 60 años. A los 60 años. Ahora recuerdo yo que a mí también me pusieron una de pasar en una ciudad, pasando Casablanca. Ah, buen sitio. Sí, fui a... ¿Vosotros pensáis? No, fui con mi mujer y con mi hijo mayor a Marraqué, en coche. O sea, que nos fuimos, pasamos el coche en el barco, y fuimos hasta allí en coche. Y pasando Casablanca, la típica, además, de estas que se ve clarísimo que se la van a quedar los guardias. Está claro. ¿Cómo puede pensar eso? Porque se saben hasta la hora de los barcos, ya veis quién vaya deprisa para coger el barco. Que tiene incluso a lo mejor el billete y todo. Y usted, ¿qué tiene el barco? ¿Qué tal? Y además, yo me acuerdo qué vine hacían el poli bueno y el poli mal. El poli bueno que te recomendaban. Y usted, ¿cuánto fue la broma? No me acuerdo, no me acuerdo porque entonces eran dirham y ya empezar a hacerse la cuenta del dinero. A ver, os voy a poner una tiranza a esta hora de la mañana. A mí, la última que me ha llegado y además de aparcar, pero vamos, por fiarme de mi hermano, ya que si me está viendo, contento me tiene. Me lo han puesto en paseo de los melancólicos número 12 en Madrid. ¿Saben ustedes de qué hay ahí ubicado? No. Anda, cuánto merengón aquí hoy en la mesa. ¿Merengón? Los melancólicos, los melancólicos están cerca del Bernabéu. ¿Cómo cerca del Bernabéu? La Peña y el Vicente Carderón. Un carderón, 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 pasado de los melancólicos. pues ahí me pusieron en la multa. Bueno, hablando de multas, que no hemos desviado, que estaba diciendo yo de Panamá, hemos terminado hablando del Atleti, yo no sé por qué, recurrentemente, como lo ha dado también últimamente. Pues lo de Panamá es una vergüenza mía, una vergüenza, que lo de Panamá es una vergüenza. Y ya están empezando a salir, que lo hablamos el otro día, con Gibraltar Conexión. Claro, exacto. Ya estábamos tardando, ¿eh? Con Gibraltar es ahí mismo. Ya ha tardado un rato, además, en salir del tema. Bueno, no ha tardado tanto, no ha tardado tanto rato. Rato. Ya que lo dices, con don Rodrigo. Claro, claro. Ya en la época de Gil estaba Gibraltar ahí, muy cerquita de Marbella, y además. Y también en la época de, pusieron de moda los paresesos fiscales las gentes del Ministerio del Interior en la época de, en la época de Barrio Nuevo, Corcuera y demás, que fueron, terminaron yendo a la cárcel, cuando se repartían los dineros de estos, de los fondos reservados. Ah, y tal. Hablando de la época antológica de Roldán. Sí, bueno, claro, y se llevaban ya, ya entonces se sabía, se sabían esta gente, se sabía muy bien los, dónde estaban los paresesos fiscales y tal. Qué grande, qué grande Berlanga, lo seguiré diciendo. Bueno, Berlanga no tendría ahora trabajo, ¿eh? Bueno, ya lo hizo. Sí, lo hizo por adelantado, fue un visionario, creo yo, porque desde luego, hoy la realidad casi supera sus películas, ¿eh? Sí, hombre, claro. Yo creo que ni siquiera el visionario, yo creo que contaba lo que realmente había y nadie decía. No, ¿sí? Bueno, el patrimonio nacional era la España franquista de inicio de la democracia y él estaba viéndolo ahí en el momento. entonces si hubiese tenido trabajo ahora, ¿eh? Sí, bueno, y además pilló también lo de los americanos en Benvenido a Mister Malta, todos estos pasos que eran cosas que eran reales. Pero eso era real, eso era real. Esa época además coincidía también con la famosa, el famoso el macartismo de los Estados Unidos, el macartismo de buscar comunistas y no sé cuánto, uno de los enfilados era Berlanga, a ese comunista español y tal. Por eso, porque bueno. ¿Tú en aquellos papeles también aparecía esto o tampoco? No, 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 yo lo que pasa es que soy muy viejo y naturalmente coincidido con épocas de estas en que naturalmente el queso americano y todas esas cosas lo he conocido yo muy bien. Y la leche en polvo. Y la leche en polvo, claro, como se repartía en las escuelas, la leche en polvo se hacía allí en las escuelas españolas, se hacía la leche en polvo allí y el queso se repartía allí. Vamos avanzando en la filmografía poco a poco, vamos a ir. Bueno, de Berlanga a Torrente, ahí lo dejo. Y nada que ver con los Atléticos, no me ofendan. Tenga la bondad. ¿Es que tiene que ver Torrente con los Atléticos? Sí, hombre, mucho. Un gran Atlético, un personaje que, colchonero... Para nuestro desgracias no es de los mejores que tenemos, pero bueno, hay de todo, cabemos todos. A mí me cae muy bien de los Atléticos. No, los Atléticos. Ah, jugaba mucho con la figura de Gil, ¿no? Entonces era él un poco el paralelismo que intentaba hacer. Sí, hablando de... Bueno, lo voy a dejar. ¿Que nos metemos en arena política? Así, vamos a ver Langa, ¿eh? Pero yo creo que la política ahora está en un impas, ¿no? ¿En un qué? Un impas de espera. Sí, sí, hombre, yo creo que... De aquí a septiembre. De aquí a... hasta que se promulguen las nuevas elecciones, que va a haberla. ¿Quién por siempre? Va a haberla. Hombre, yo creo que sí. A esta hora de la mañana me parece que también se conoce el resultado de la encuesta. No, pero la encuesta lo que está provocando es que haya elecciones, claro. ¿Prefieres a lo que han hecho Podemos con sus bases? Bueno, pero ya, yo lo adivino. Ya se presume, Se presume. Claro. Las bases van a decir que no. Que no al acuerdo de PSOE. Claro, pero a lo mejor están forzando a que PSOE cambie y a última hora tenga la tentación de un acuerdo con Podemos, ¿no? Lo que sí es cierto es que Podemos está en una situación muy radicalizada desde el principio. Se ve que piensa que ese es su papel y el que está asfixiado entre la espada y la pared es Pedro Sánchez, claro, porque su propio partido ya le tiene ahí enfilado de que no puede de ninguna manera. Yo he leído por ahí, incluso he oído que hasta se piensa que se le puede expulsar del partido. Sí, señor. La primera vez que oigo yo que alguien quiere expulsar del partido al líder. Al secretario federal. ¿Qué quiere que te diga? Pero el líder del PSOE es Pablo Sánchez, pregunta. Es que eso es otra cuestión, teóricamente. Claro, eso es lo que yo digo. Pero haces de ver el preguntar. Ya está, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez figura como la máxima autoridad del PSOE, ¿no? Federalmente. Una cosa es que sea la máxima autoridad, otra cosa es que sea el líder. Teóricamente, de Pablo Sánchez porque pensabas que iba a decir si el líder del PSOE era Pablo Iglesias, pero por la otra. Es decir, claro, pensabas que íbamos diciendo como quién manda en el PSOE, ¿no? Claro, pero por eso. Bueno, pero está intentando. Otra cosa es que deben estar todos manejando encuentros. La razón. Lo estaba buscando yo exactamente. Y posicionándose. La razón, precisamente, abre con esa información. El PSOE puede expulsar a Sánchez si pacta en extremis con los independentistas. Bueno, hay que reconocer que todo el mundo... El Comité Federal metería un acuerdo que fuera contra su declaración. Se supone que esa era la línea roja que ya le han marcado. No tiene por qué llevarse a la expulsión. Con que lo vete el Comité General evidentemente si el Comité Federal vete a eso, el Secretario General no tiene más remedio que cumplir los acuerdos de ese órgano. Y probablemente hasta echarse pa' un ladito porque dice mira, aquí ya no tengo una café, ¿no? Yo pienso que si fracasa en su intento digamos liderato en el PSOE está muy cuestionado. Yo creo que está cuestionado. Es una cuestión, es una lástima que no se ha llegado a ningún acuerdo ningún tipo de gobierno por alguna parte, ¿no? Pero ahora mismo se están ya posicionando, El propio Rajoy ha hablado de nuevo, ¿no? Y ha dicho ya que va a avisar a Pedro Sánchez por si todavía se puede. Sabe que no, pero... En la última hora dice exactamente que si no... Me parece que ha sido maroto el que lo ha dicho. Si no ve alguna buena intención por parte de Sánchez no se toma la molestia de descolgar el teléfono. Claro, pero ya tiene la excusa para en el primer mitin de campaña decir lo hemos intentado hasta el final, todos. Claro, pero tú no has visto la información de este fin de semana, intuyo. Este fin de semana ya había mítines de ese tipo. Ah, bueno. O sea, si es que lo hemos abandonado en algún momento en estos últimos tres o cuatro meses. No. En la primera declaración. De los mítines. Sí, sí. Y seguimos de mítines. Pero los electorales siempre han existido desde diciembre. Y seguimos de eso. Lo que es lamentable es que se llegue a una situación en la que los resultados de la próxima elección inevitablemente van a ser parecidísimos a los resultados actuales. Entonces, ¿cómo se explica qué pasa? ¿Qué vamos a estar siempre sin gobierno? Eso no tiene ningún sentido. No tiene sentido. Vamos a ver. Hacemos las siguientes elecciones y tenemos un resultado parecido. Aquí lo que pasa es que algunas encuestas dan la posibilidad de Ciudadanos, Partido Popular, cercanos a la mayoría. Pero quizás ¿se está segura de esa coalición? Sí, sí, no, por supuesto. ¿Se está segura de esa coalición? Exacto. Tenía que ser un salto muy grande. Tenía que ser un salto muy grande. ¿Ese resultado de la encuesta ¿quién lo da? ¿De quién es? En concreto me parece que es de La Razón. De La Razón. Es el típico... Lo publica La Razón, no recuerdo ahora mismo. Bueno, no digo que es periódico, pero es el típico resultado que puede movilizar a la izquierda. A la izquierda, claro. Miguel, ¿pero por qué no dicen los periódicos PP-PSOE mayoría absoluta desde el 20 de diciembre? Es que eso es lo que yo entiendo. O sea, vamos a ver, se están haciendo elucubraciones de pequeños partidos o de partidos de segunda fila cuando realmente... Los dos mayoritarios. Claro, es que el mandato de las urnas no es que gobierne la izquierda. El mandato de las urnas es que todos los partidos se reparten en el gobierno y gobierne. Esa es la realidad. Porque hay una gran porcentaje de personas que ha votado el PP, otra gran porcentaje de personas que ha votado el PSOE, otra... Y le ha dicho ustedes gobiernen, gobiernen ustedes en coalición. Todos. Coño, ponerlo de acuerdo. Lo que no puede ser no, mire usted, yo con este no hablo y no voy a hablar nunca. Eso no puede ser. No puede ser. Pero eso lo han hecho todos, ¿eh? No, si todos están fallando. No, no, no. Tanto el PP... La lectura que vemos a partir de ahora es que unos se van a atacar al otro y va a ser... Estamos ya en esas, ¿no? ...el echar. Pero todos han puesto sus líneas. Sí, sí, sí. El PP, evidentemente, por su lado, que no puede pactar con nadie. Ciudadanos ha puesto su pacto con el PSOE. Claro, con el PSOE. No quiere gobernar con Podemos. El PSOE no quiere hablar de la independencia, de la consulta en Cataluña. Podemos no quiere cruzar ciertas líneas de políticas económicas y sociales. O sea, ahí todo el mundo tiene su... Sí, sí, su culpa. O sea, su culpa o su responsabilidad, ¿no? Pero que lo que te quiero decir que... Pero que lo que no le pueden decir es que la ciudadanía ha dicho... Es que las interpretaciones, ha dicho... Las interpretaciones cabe casi todo, ¿eh? Eso es lo que te digo, claro. Lo que pasa es que la ciudadanía, si se invoca, pues resulta que hay que distinguir entre la ciudadanía como bloque y lo que es cada ciudadano y cada partido. Porque, claro, la ciudadanía ha hablado, sí, pero con muchas bocas. Porque, claro, lo que le interesa a los que votan este partido es coger la boca que quiere. Entonces, pues, el PSOE piensa que se suicida si se junta con el PP. Y entonces... Porque, además, de hecho, la gran baza que han tenido los nuevos, sobre todo, Podemos, es hablar de un PSOE de derechas. Un PSOE que realmente hacía la misma política que el PP. Un PSOE que cuando hacía falta apostaba lo más importante con el PP. Como, por ejemplo, el artículo 131 de la Constitución, que es típico también. Todo eso se lo han echado en cara. Naturalmente, de ahí ha tenido la gran base de los votos. Y, naturalmente, pues, claro, el PSOE no quiere contaminarse más todavía. Hay una situación, bueno, pues, lo cierto y verdad es que al PP le han salido Ciudadanos. Y eso es lo que ocurre. Que antes era que la derecha estaba toda unida, entera, y la izquierda estaba fragmentada. Ahora sale Ciudadanos. Pues Ciudadanos, bien, ellos se consideran centro y tal, pero no deja de ser pues algo que quita votos, que le ha quitado los votos fundamentalmente al PP. Yo creo que ha quitado votos al PSOE Sí, pero fundamentalmente al PP. El que ha quitado los votos al PSOE realmente es Podemos, Podemos, e izquierda unida que la quita que es un millón. que quiere decir que, claro, y ahora, previsiblemente, previsiblemente, izquierda unida va a ir con Podemos. Lo cual quiere decir que eso garantiza que si Podemos tiene un resultado parecido al que tuvo el número de escaños va a ser claramente a estar juntos considerando considerable. Que todos los que votaron izquierda unida sigan votando la coalición en el caso de integración. Eso es a lo que yo me refiero, pero bueno, habría que verlo. Es que dos más dos en política no son cuatro, ¿eh? habría que verlo de todas maneras. Pero ahí el voto si el voto de izquierda unida, si los votantes de izquierda unida, si no tienen izquierda unida, sino que izquierda unida pide el voto para una coalición izquierda unida por la gente que vota izquierda unida, sí vota. Contigo cuentan, digo. Sí, 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 sí. Y si va con una coalición con Podemos, pues yo voy a votar a esa coalición. Lo que estás pensando Podemos, y eso es su gran baza y todo este lío, es decir, yo quiero ser el líder de la izquierda. Lo que está pensando Podemos es que Pablo esté en la misma situación que Pedro. Pablo esté ahora mismo en la misma situación que Pedro. Andamos en Pedro Sánchez. Ahora resulta que Pablo quiere ser por delante de San Pedro. Y entonces ahora mismo está Pedro por delante de Pablo. San Pedro San Germán. Bueno, pues todos son canciones infantiles. Sí, no, no sé si te cuadra que eres. Sí, pero me díme si hasta el finquete y yo. Y San Pedro amó. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué te decía yo? Bueno, que vamos a lecciones 100%, sí. Le decimos que ahora mismo para su majestad rey que se ahorre porque probablemente a esta hora de la mañana dentro de siete días igual tiene ya convocado a alguien en las tartuelas. O sea, no sé, yo... Sí, porque hay 5 y 26, Si no recuerdo mal. ya empezará. Yo quiero esperar el final, o sea, hay que, quiero escuchar y quiero ver la convocatoria. Vale, perfecto. Ahora, parece que sí. Ah, que tú en este serial todavía crees que va a haber un giro inesperado. Cuidado con los guionistas, que te hacen un giro de última hora y... Cuidado, vamos a ver a última hora si se ve inminente y... Bueno, pero bueno, pero yo desde el día 21 de diciembre digo que hay elecciones, o sea, yo lo estoy diciendo, que estamos abocados a elecciones nuevas, no a comprar tres elecciones. Yo sigo diciendo lo mismo, que es que no hay más remedio, de hecho, y la evidencia está, que se intenta llamar por parte del PP a abrir un poquito el pacto con el PSOE y en el mismo convocatoria dice, bueno, pero no lo vemos muy... Pero bueno, para hacer el teatro. Yo veo que hay convocatoria, seguro, o casi seguro, ahora, esa es mi percepción, ahora, al mismo tiempo la experiencia de otros casos y muy recientes además, nos dicen que vamos a esperar hasta el final, que a lo mejor forzado... Tengo que esperar. Y vamos a ver lo de los papeles de Panamá, a ver cómo evolucionan en esta semana y a ver si eso determina o no determina... Si salen más nombres, dicen. Vamos a ver. ahí se está parando... Ya ha costado una cabeza. Habían hablado de que había un gran líder del PSOE que iba a salir en esta semana, no sabemos quién será. Un ex-ministro, ¿no? No lo sé, yo no... Sí, algo así ha sonado a otro oído. Igual, son bulos. Bueno, avisaron ya que había un miembro del gobierno la semana anterior a que saliera lo de Soria, ya se empezó a hablar el fin de semana previo de que saldría algún miembro del gobierno, algún del gabinete en funciones que estaba implicado, con lo cual no... Por eso digo, vamos a ver qué ocurre en estos días también, que pueda haber efectos colaterales que incidan directamente. Hombre, lo que yo sí saco en conclusión y perdona que te interrumpa, lo que yo sí saco en conclusión de lo del ministro Soria es que parece que ya nos vamos a ir acostumbrando a que los políticos lo que no pueden es mentir. Eso estaría muy bien. Sea legal o ilegal lo que hagan, pero lo que no se puede es mentir. O sea, tú no puedes decir esto y después es falso. O sea, la mentira y eso lo habla. Eso es una buena elección porque eso lo comentábamos antes que en Estados Unidos era mentir o en Inglaterra era lo peor que podía ser un político. Y entonces yo creo que si eso es la conclusión de esta última semana en temas políticos... Porque hasta la fecha recordemos que el ex-ministro Soria no se le reconoce que haya cometido ninguna ilegalidad. Es que ha mentido. Exacto. Ha mentido a la población en las declaraciones... Que se ha olvidado ni siquiera que ha mentido. Yo he firmado ese papel, ese acto, pero se me había olvidado. La han falsificado, yo iba a decir. Han falsificado la firma. Entonces, la mentira yo creo que es importante que se castigue. Porque tú tienes que... El político lo que tiene que tener es credibilidad y cuando habla tú crees lo que dice el político. Y además la gracia del primer momento de no, no, hemos solicitado una instancia a Panamá que no está en Panamá, que está en las Bahamas. Sí, pero nosotros hemos solicitado una instancia a Panamá para que aclare si yo tengo, yo no tengo ninguna empresa. Claro, y dice, no, no, si es que usted no tiene ninguna empresa en Panamá, es que la tiene en las Bahamas. Claro, o sea, que ni siquiera hasta en eso juegan un poco con el despiste y el engaño. De todas formas, en cuanto a lo que estamos hablando de la posibilidad de elecciones o no, yo pienso que están todos pendientes de las encuestas y no las encuestas de los periódicos, que también, sino las suyas. Mira, que ante una nueva elección viene hoy la información, la clave estará en la participación y ojo, que se intuye que ahora mismo, a día de hoy, habría un millón y medio de votantes que dicen que no irían a votar. Que lo repetirían. Un millón y medio, cuidado con ese millón y medio, que lo muevas por un lado o por otro o si, bueno, incluso la mitad, que lo convenza. Eso es a lo que me estoy refiriendo, que yo creo que están todos diciendo, vamos a ver, cómo va a quedar la cosa. Es que claro, entiendo que alguien quiera elecciones, si piensa que va a estar mejor en las próximas elecciones que lo que está ahora. Y si va a estar mejor y en qué grado va a estar mejor. Si mucho mejor o solo un poquito mejor. Porque la clave de Podemos está en decir que adelanto yo con ser aquí el malo de la película y no querer pactar y ahora va a resultar que en la gran parte de España se me va a castigar todo esto de mi catalanismo, mi independentismo y no sé qué. Y resulta que voy a quedarme igual o peor. Si es así, no creo que sean tan tontos como para decir vamos a un escenario en el que estamos igual o peor. Sí, pero el escenario no creo que sea igual, Gervasio, de verdad. Bueno, pues eso es la cuestión. Ya si cambia la coalición, si existe una coalición y es verdad la coalición Podemos y Unidad Popular, porque ya ni siquiera es Podemos-Izquierda-Unidad, es Podemos-Unidad Popular. O sea que ya vamos ampliando el marco. Hay alguna encuesta que ya habla precisamente del adelanto, como se suele decir, el sorpaso de Podemos al PSOE nuevamente. Nuevamente, claro. Y además en la separación de las mareas. Si las mareas van por separado, Podemos se une a Unidad Popular, cuidado que el escenario no es el mismo. Que podemos tener ahora sí a la izquierda algo a lo mejor que quizás tenga mayor fuerza. Bueno. ¿No? Desde el punto de vista de autonomistas o nacionalistas o nacionalistas tampoco. Las mareas tampoco se pueden... Lo engloban tantas cosas dentro que no es fácil definirlas, ¿no? Como tal. Pero cuidado con esa coalición Podemos-Unidad Popular y la separación o la desregulación de las mareas y el Partido Socialista va a tener quizás peor situación. Si eso ocurre y tiene un refuerzo mayor la izquierda, peor situación y a lo mejor se tiene que ver obligado a pactar con la izquierda por peso. O sea, por cuestión de peso, ¿no? porque ya si eliges el otro bando ya te estás posicionando claramente. Lo que sí está claro es que ahora mismo si Podemos pacta con PSOE, Podemos ya está en el gobierno, ya está en el poder. Claro. Ahora, está claro que ahora mismo si Podemos no pacta será porque piensa que va a estar mejor después. Es que si no, ¿qué sentido tiene que no pacte ahora? Va a estar otra vez en la misma situación. Vamos a estar indefinidamente así. A lo mejor no está mejor en resultados, pero sí en capacidad de exigir depresión a lo mejor sí. Pero bueno, ahora mismo en las previsiones el poder este Podemos adelantaba al PSOE. En algunas si depende y baja en algunas en concreto que estábamos mencionando antes que documenta bajaba bajaba el PSOE 83-85 Podemos se situaba en la clave está en que la clave está en que Podemos esté seguro de que va a mejorar. porque si Podemos está seguro de que va a mejorar obviamente vamos a las elecciones. Porque Podemos quiere adelantar a PSOE como lo ha adelantado en Cádiz y como lo ha adelantado en muchos sitios. Eso es así. Pero imagínate Gervasio que se da la situación Ciudadanos-Pepe al borde casi de la mayoría de sus lutas pero sin ningún apoyo más que le dé la posibilidad de formar... Ni un canario de urgencia ni un... Aquí apelamos, ¿no? Claro, entonces imagínate que la parte de la izquierda sí ya tiene más razones de peso o sea, a lo mejor cambia el panorama porque a lo mejor tenemos esa coalición nueva más las mareas que sabemos que van a apoyar a esa coalición que sí tienen a lo mejor más fuerza y el peso es el que tiene que decidir. Bueno... Ahí sí y con menos votos a lo menos depende. No nos queda tanto ya, ¿eh? Ya estamos aquí y no nos queda tanto para saber. Otras formas también depende del grado de disgregación que signifiquen esas mareas y tal con respecto a Podemos o sea, si la gente entiende Podemos como un todo formalmente bueno, si formalmente es así es que si no es formalmente es a lo que me refiero si no es formalmente como base electoral o como partido electoral y van como partido en las mareas diferentes sacan mucho menos votos que si van juntos. Te voy a hacer una lectura como Izquierda Unida pragmática no política sino puramente pragmática ¿qué problema han tenido? El pragmismo es político No, ya, pero no ideológico sino de usar y de beneficiarse de los hechos en sí mismos, ¿no? ¿qué problema han tenido las mareas y Podemos con el tema de los grupos parlamentarios y de las subvenciones? Vamos, yo me imagino que veremos una campaña disgregada enfrentándose Podemos con las mareas seguramente o algún tipo para justificar después formar grupos parlamentarios tener mayor fuerza en el Parlamento pero que por eso te digo cuidado cuidado que a lo mejor decir es que si podemos si podemos llevar las mareas dentro en la misma papeleta entonces sí puede estar más alto si va fuera con la ley electoral actual las mareas van a ser van a ser muy poco apoyo sí, bueno, pero a lo mejor básico pero tú crees que votarían en contra de esa coalición aunque haga una campaña enfrentada yo lo que creo es que Podemos Podemos si no va ahora con el PSOE es porque el PSOE está delante y porque piensa que si hay elecciones va a estar delante Podemos si no no tiene sentido claro que el que pasa ahora mismo ahora mismo para el PSOE qué sentido tiene que vayan a elecciones para quedar igual Podemos qué va a hacer Podemos entonces si en la situación es igual o parecida que no va a ser porque por mucho que se quiera y era demasiado salto el PP con lo que está cayendo en el PP más ciudadanos llegar a la mayoría absoluta o rozarla eso no va a ocurrir vamos a suponer que suban los dos pero no tanto como para llegar a la mayoría absoluta si no llega a la mayoría absoluta no gobiernan eso seguro entonces qué ocurre aquí por ejemplo en Cádiz en el ayuntamiento si hubiera habido mayoría absoluta entre teófila y ciudadanos claro que gobiernan pero si no hay mayoría absoluta no gobiernan entonces en definitiva vuelvo a lo mismo si está delante Podemos entonces bueno pero si no está delante Podemos estamos exactamente igual ya que ha sacado el tema yo voy a aprovechar para venirnos aquí a la ciudad y es que hoy se presenta a la ciudadanía en los presupuestos previstos para 2016 estamos en pleno debate y ahora que hablabas tú de coaliciones o supuestas tales aquí se está probablemente a la espera del apoyo del PSOE con matices o lo que quiera retocar del presupuesto o del borrador del presupuesto presentado naturalmente claro pues eso tiene esa baza porque claro si PSOE dice que no pues no hay presupuesto no hay presupuesto por la vía del pleno ¿no? la posibilidad a través de la junta gobierno local entonces eso es así así que naturalmente los presupuestos no pueden ser sólo de Podemos eso está claro sólo de Podemos y ganemos no tendrá que ser afectados por todos y no no hay manera bueno no tiene mayoría absoluta Podemos y me da la impresión de que está todo más naturalizado de que en ese aspecto va a ver la rencilla se va a pelear puntos concretos pero yo creo que no de ningún problema ¿Habrá pleno esta semana incluso? Para el jueves creo que se espera no está convocado todavía pero se espera para el jueves me imagino si en las últimas horas no lo sé a lo mejor como no se ha presentado públicamente no lo sé pero esta tarde se presenta a lo mejor tenemos la convocatoria mañana no lo sé la verdad que se espera para el jueves pero ya no se ha convocado a ver bueno vamos a ver si también en el transcurso de la mañana de hoy que creo que tiene una comparecencia la delegada de salud de la provincia nos enteramos también de que está pasando en Puerto del Mar en Puerto del Mar la verdad que es noticia inquietante en los últimos días con el tema de la limpieza lo hemos comentado Natana y yo antes las fotografías que han salido son no sabes si es puntual o es siempre así hay que verlo y el tema también de las bacterias que las contaste llevamos los días un poco hablando de la cuestión de la salud una cuestión prioritaria de la salud había manifestaciones y el propio personal de limpieza reivindicaba que se limpiaba con agua bueno y que no se desinfectaba eso lo han dicho los propios trabajadores de allí entonces que también hay la consejería yo he estado trabajando muchos años en hospitales y yo pienso que ese tipo de vamos es muy difícil que hicieron los trabajadores ya 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 yo lo entiendo pero que me parece que no vamos que no suele pues yo he vivido mucho tiempo y normalmente bueno se ha hablado ahí de que que puede haber carencia de personal de acuerdo pero que las medidas digamos de seguridad es muy difícil que se rompan además por el interés propio de los médicos y de los pacientes o sea que yo por ejemplo si yo voy a entrar en un quirófano en el que se ha operado antes y me encuentro gasas por el suelo y el quirófano se limpia yo no opero o sea me lo paro el quirófano yo vamos yo he parado quirófano y ustedes tras que no se limpie esto o si tú has visto una mosca volando por el quirófano para la cirugía y echar a todo el mundo fuera es que eso es así además hay productos específicos para el quirófano que no se puede con el agua con el agua solo lo basta claro por eso te digo que no es que ponga en duda las manifestaciones lo que pasa es que muchas veces se exagera o se hace presión para alguna cosa de tipo pero es cierto que también en la por conocimiento el sector médico y profesional también está muy 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 sobrecargado está también muy muy aunque se quede internamente pero una cosa es la sobrecarga y otra cosa es digamos ya rozar la imprudencia pero sobrecarga por recortes también claro eso también ya no se pasa consulta de la misma forma es decir eso también es una falta grave y no es porque no quieran es porque no puedan es decir entonces yo creo que con sanidad no se debe de jugar en el tema de recortes eso está claro pero hombre se ha recortado por eso no se debe de jugar no se ha abogado hablado de la sobrecarga en el tiempo pero no hemos colado la hora y me quedan dos temas aquí me voy a hacer una pequeña pausa y ya que estáis aquí en Gervasio habláis demasiado habláis demasiado y habláis muy bien pero verás tú es que yo estando aquí en Gervasio no me perdonaría no hablar de nuevas tecnologías no me preocupa mucho y a la vuelta se lo explico hasta ahora mismo bueno pues en este último tramo que lo hemos colado tardísimo pero bueno yo no podía por menos que hoy que tengo aquí a Gervasio Hernández Palomé que es especialista en nuevas tecnologías nos pasa por alto alguna información tecnológica para que nos ilustre aunque después tendremos nuestro apartado aquí habitual los lunes del mirón de la red con Alfonso de la Rima de Gervasio de estas cosas ¿verdad Gervasio? ayer sonó tu móvil cuando te llamé si, si, si sonar suena sonar suena pero vamos que pasa que yo no estaba ya no pero es que da igual y aunque estuviera ¿no? que pasa que mira yo me voy a exhibar a los oyentes de que tú me tienes a mí mal calificado en estas nuevas tecnologías porque te cuesta mucho encontrarme exacto te voy a poner un geolocalizador vale hasta ahí de acuerdo porque suelo estar lejos del teléfono bueno ¿lo tienes ahora a mano? está aquí si, si, si es la última tecnología esto lo enseño ya lo otro día te lo enseño si, si, hombre y a la audiencia bueno aquí tengo el teléfono eso es lo tiene aquí cuando lo traes y yo buscando lo de ese trabajo tengo también yo también estoy en Facebook sí y tengo ahí como eso en Facebook yo tengo mi 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 portal tú estás en Facebook sí, sí tengo mis amigos y esas cosas anda que bueno y tengo un blog también que se llama cosas de Gervasio o sea que para que te vaya que bueno y yo si quieres que te diga la verdad me han preocupado siempre mucho las nuevas tecnologías entre otras cosas porque las nuevas tecnologías son las que más influyen en los modos de vida social sí, señor o sea que tienes a Marsalman Lujan que es el teórico de comunicación que nos va a decirlo como estudios periodistas y este hombre pues el que te dice que el medio es el mensaje y que la televisión bueno, pues efectivamente es verdad o sea cada uno de los medios técnicos que han ido saliendo han comportado un modo de vida de la humanidad y ahora modo de vida de la humanidad es que tenemos unos medios de comunicación muy extendidos y muy cómodos oye, pero ya que lo dices y el Facebook ¿para qué lo utilizas tú? no, yo de vez en cuando pues miro ¿uso personal familiar? no, personal simplemente ver lo que dicen los demás en Facebook yo no suelo decir muchas cosas en Facebook te digo de verdad ¿para eso te reservas para el blog? no, tengo el blog sí, eso sí también soy un poco vago porque tengo otra cosa que hacer pero mira, por ejemplo una tecnología que recomiendo y que además va a ser muy usada en el futuro ahora me parece que no se está usando todavía mucho a ver yo estoy usando un método que no digo la marca porque ¿para qué? hay varios métodos pero yo estoy usando un método que me viene muy bien para dictar al ordenador o sea, para no escribir yo en el ordenador o sea, que para si tú tienes que escribir un libro por artículos largos o algo así por el estilo pues tengo un programa que dicto al ordenador y me sale muy bien porque este son programas que están muy racionalizados ¿te entiende bien la chica que te atiende? bueno el programa el que he visto es una chica que te repite lo que tú dices no, no, no a lo mejor se puede cambiar el programa es un programa que tiene es paritario es un programa que tiene en cada idioma tiene ya acogida el sonido de las palabras diferentes palabras y la sabe aplicar en su momento como es debido tú vas dictando y tú vas viendo que allí va saliendo lo que tú vas dictando va saliendo escrito lo que tú estás dictando y yo estoy así vamos para escribir libros o para lo que sea lo que uso es exactamente eso porque naturalmente lo único que tengo que hacer hombre es corregir porque de vez en cuando comete algún error pero si se ensaya porque además hay que ensayar si no, porque tiene el programa para que te reconozca para que te reconozca la voz y tu forma de hablar tu forma de distinguir las palabras te dime que dedica un tiempo rosa ahí a ensayar los ensayos pues eso acabará usándose por todo el mundo de hecho de hecho también hay gente a mí me lo enseñó no sé quién pero tenía en el móvil hablaba su móvil y escribía claro pero es el más que tú le hablas a google o se mantiene una chica también que te no me acuerdo el nombre es un programa que yo toco toco el programa que está hecho ya está está programa dentro de mi yo tengo que pensar tú tienes que pensar que hablas para escribir porque la comunicación ahora no es la misma que la escrita con lo cual a lo mejor tienes que ir pensar es al revés es el que se adapta a tu forma de hablar claro tanto por el sonido de la voz como por la entonación y la forma en que tú unes unas palabras a otras si te pilla el acento entonces una vez que lo ha cogido cada vez se nota más que te conoces eso como era en Odisea del Espacio era Hall ¿no? se llamaba el superordenador eso es lo que te quiero decir que esto es una cosa que tiene divinamente porque no todos somos mecanógrafos ¿ves como no iba a descubrir algo? yo lo recomiendo y ya verás como dentro de muy poco la gente lo tiene ya en los móviles también porque los programas estos se van perfeccionando tiene un misterio hacer esto porque tú sabes lo que es los SMS te traducen los móviles de hace mucho tiempo te traducen un mensaje oral escrito yo lo vi así primero en un móvil pero claro hay programas que te han hecho ya mucho más avanzados porque a lo mejor el móvil se acostumbraba a las pocas palabras que se dicen así cortas pero ya para una relación de palabras largas de un programa que yo traía lo del Facebook aquí porque dicen que el Facebook ya no es de uso personal el 60% de los usuarios no publican sobre su vida eso es muy peligroso porque se está convirtiendo en un perfil puramente social pero de cara al público una vida paralela en una vida paralela en muchos casos bueno claro que sí imaginar ya cada uno se adorna hombre no te voy a ponerlo peón claro yo eso todavía no lo hago todavía está bien además podría decir una frase que me chorrea pero me chorrea literalmente lo concibo como red social pongo cosas profesionales pero no lo uso solo de manera profesional y viene gente que se mete te acepta ves que el rollo que lleva se va vuelve después otra vez después claro te solicita entonces porque hay un concepto como de perfil público este es mi perfil público y pongo lo que yo bueno tú lo puedes hacer pero es que esto no es eso es una red social y si empezamos a entenderla como que se entiende como un perfil público como un escaparate público deja de funcionar como se entiende que tiene que funcionar pues parece que esa es la tendencia que lleva a funcionar como un perfil de lo mejor de mí ¿no? sí claro eso es lógico el narcisismo natural de cada uno está juntándose con el narcisismo de los demás bueno también la vertiente profesional que también en Facebook sí pero uno va a la entrevista trabajó y habitualmente el entrevistador busca inmediatamente te busca por redes sociales a ver cómo te maneja pero compartí un poco como me dice mira que voy a la tertulia oye que lo sepáis pero ahora que solo sea eso no yo soy un suicida en todo eso y tengo amigas que me lo recomiendan también es un perfil también es un personaje te haces un personaje también yo estoy últimamente observando las reacciones de la gente a través de los perfiles sobre todo en Facebook ahora cuando terminemos nos vamos a meter en tu Facebook y es no déjate que te acepto hace poco además cuidado yo hago y pongo cada uno perfecto pero que también es un personajismo es decir también vas haciéndote y vas un poco probando y testando a ver cómo reacciona la gente voy a poner esto por aquí cuántos me gustan cuántos me gustan te puedo sacar un estudio sociológico ahora después vamos a mirar en la página de Facebook del programa cuántos me gustan sale de esta tertulia de esta tertulia para valorar a vosotros también ya que lo dicen mira ahí tenemos el termómetro no Antonio cómo lo hacen en Twitter le están llamando a toda la familia por él me gusta me gusta hacer favor tú también tienes Facebook yo tengo Facebook pero de uso familiar bueno pero de uso informativo más que nada yo no suelo poner no suelo plasmar mis opiniones tú te como yo las fotos de la familia eso sí las fotos de la familia la barbacoa del fin de semana y tal eso no 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 suelo a lo mejor alguna pero muy poca claro pero esa es la otra versión el que sabe que la gente está mirando y no lo pongo o el que sabe que la gente mira y dice bueno eso es un poco fetichivo pero vamos yo creo no a lo mejor alguna cosa que comparto alguna noticia que veo interesante de otro de otro usuario pero normalmente no soy opinador de Facebook para eso te reservas aquí que está mucho mejor sí bueno así por lo menos se ve que lo he dicho yo no lo puedes negar también hay que tener en cuenta que tampoco aunque pongas cosas o reflexiones o cosas más personales o interpretaciones personales de algunos temas tampoco hay que tener en cuenta que eso no es la persona tampoco hay gente que automáticamente te cataloga te cataloga bueno no llámame y tomate un café conmigo si quieres lo que sí es verdad es que lo que sí es verdad es que tú hay personajes en el Facebook a los que tú sí puedes catalogar porque a lo largo de la historia del Facebook tú vas viendo la forma de comportarse de las personas eso sí es verdad o sea el que usa yo no a mí no me podrán catalogar porque no soy usuario no dan muchas pistas claro entonces pero hay personas que sí permanentemente están poniendo sus opiniones y claro al final tú al final analizas a esa persona un punto de servicio que te lo permite el Facebook o para bien o para mal en cualquier sentido pero hay que ser inteligente también a la hora de usarlo tampoco soltar y a la hora de percibir o sea cuando tú lees tú también tienes que decir bueno esta opinión me vale o esta opinión no me vale pero igual pero igual que si no estamos aquí ahora mismo discutiendo que es lo mismo es que es solo que es virtual pero igual si yo no estoy de acuerdo con lo que tú has dicho pues no lo doy a me gusta y ahora tienes la opción de poner que no no es que no te gusta sino que te enfadas te enfadas te apuestas un poquito así con lo cual ya puedes posicionarte de alguna manera pero de una manera natural y social es decir no debe hacer lo mismo todas esas cosas son la parte menos interesante de las nuevas tecnologías las nuevas tecnologías son algo verdaderamente bueno para la humanidad fíjate que ahora mismo tenemos prácticamente una biblioteca delante de tú antes tenías que para cualquier cosa vamos a suponer que tienes que un artículo vosotros que sois periodistas y tal para los periodistas eso es magnífico para cualquier cosa que tal buscas el buscador y tal bueno cuidado nos vemos por bueno todo lo que sale en internet ahora mismo tú por ejemplo quiere pelado y se lo pregunta al ordenador o al teléfono móvil te lo dice o sea yo ayer que fui a hacer lo que salga eso es un arma ahora ¿qué hacías antes si tú querías saber la ley de educación o la ley procesal civil? irte al gober irte al gober claro hay informaciones que son instantáneas eso nosotros no somos capaces de valorarlo vamos somos capaces de valorarlo los que no lo hemos tenido y lo tenemos pero hay ahora por ejemplo mis hijos pues mis hijas consultan al ordenador o al móvil porque ya no es el ordenador igualmente el móvil claro si te lo llevan en el bolsillo pero son de la misma generación mía nosotros somos también emigrantes digitales no hemos nacido como si a lo mejor mi sobrina o tus nietos ya eso sí han nacido ya dentro nosotros también hemos hecho el tránsito a lo mejor nos ha costado menos trabajo que a vuestra generación vale depende también pero ya también hemos vivido el cambio pero que la valoración de ese cambio como puede experimentar el vacío de los años 50 de la información que teníamos en los años 50 a 60 a lo que hay ahora estabais hablando de que no tenías ni televisión es decir que habéis visto varios tránsitos varios cambios varios espectaculares o sea inimaginables si me lo permitís en tiempo real os voy a decir que nos quedamos sin tiempo en tiempo real ese es el problema de la televisión lo que sí es cierto es que tiene que haber una educación basada en el hecho de que los medios de comunicación existen y como existen hay que educar dentro de ese ámbito y tenerlo en cuenta porque por ejemplo los educadores no están siendo bien formados para el mundo en el que estamos viviendo porque por regla general al formador de formadores a los profesores se les educa como la generación anterior desde la generación anterior y como la generación anterior entonces no para la de ahora y la de futuro y la de futuro es que tenemos que tener mucho cuidado con los medios de comunicación para decirle a los chavales mira no te entretengas tanto sino úsalos de verdad porque tienes aquí una maravilla bueno que va a hacer mejor a ti te va te va a venir muy bien en la vida úsalo pero no uses para tontear porque eso es tontear en las redes sociales en un tonteo de en cuando también es igual que el paypal antiguo no, no, no 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 voy a concluir con una con una noticia dice aquí la noticia que los hombres somos digo ya que estamos hoy y no tenemos presencia femenina y bien que lo lamento dice que somos más adictos a los selfies que las mujeres en España somos más narcisos bueno pues yo lo voy a hacer aprovechar en lo que os despido voy a mandar a Twitter voy a mandar un selfie el mito del narciso es masculino sí, ¿no? por algo será por algo será bueno Gervasio Antonio Natanael que ha sido un placer arrancamos bien la semana vamos a ver cómo lo terminamos espero que con el mismo espíritu y que ustedes lo pasen muy bien yo voy a hasta la próxima votación hasta la próxima verás que no verás que no que todavía todavía no has dado unos cuantos programas verás que sí que yo voy a hacer ahora una pequeña pausa y a vuelta de publicidad vamos a hablar de mediación se me estaba ocurriendo a mí preguntarle al psicólogo si la mediación también podría ser política igual nos busca una solución bueno en unos minutos vamos a preguntárselo hasta ahora mismo ¡Gracias!